El Albacete o Lompia ha vuelto en la mañana de hoy al trabajo. Ejercicios de recuperación para unos y algo más fuerte el ritmo para otros. Y lo hace tras empatar ayer en el minuto 92 gracias a un penalti que transformó Sergio Molina ante el club deportivo Toledo. No fue bueno el partido de los de Antonio Gómez, que se vieron sorprendidos en el minuto 40 por el gol de Carlos. Se notaron mucho las tres bajas en el cuadro albaceteño, lo cual contraron esto con lucha y presión, pero no supo mantener el esférico. Jornada esta que de haber ganado hubiesen dado un paso importante para acercarse al liderato, ya que Tenerife vencía al Real Madrid-Castilla por tres goles a uno. Lamentara antes de este duelo regional el enfrentamiento de algunos aficionados del Toledo y Albacete, lo que terminaría con siete detenidos. Por su parte, la roda club de fútbol tampoco pudo pasar del empate a un gol ante el Marino del Juanco en esta ocasión. Los rivales adelantaron en el minuto 21, pero Berni empataría cinco minutos más tarde. Los manchegos se estrellaron ante el muro visitante a pesar de tener alguna que otra ocasión de gol. Pues sí, porque se ha conseguido el objetivo menor, que es eso, precisamente, un punto que, bueno, para nosotros siempre es evidente que no viene bien, porque sumar no es malo, pero se ha conseguido un objetivo menor. El equipo quería ganar, pero el rival nos ha puesto, bueno, la verdad que nos ha puesto en dificultades. Está muy imprecisos, muy inseguros. Apenas hemos tenido juego de bandas y cuando al equipo le falta organización, le falta utilizar algún toque de más y llevar esos balones por fuera y, sobre todo, el no pisar las áreas, pues al final, y sobre todo de la manera que se nos ha puesto el partido tan rápidamente con 0-1, ¿no? Sí, otro gol que queda a otro punto, pero bueno, hubiese preferido no marcar y haber sacado los tres. Sí, la verdad que sí, ha sido un partido muy feo. Sí que ha habido ocasiones por los dos equipos, ha habido bastantes ocasiones, incluso un gol anulado, pero bueno, en general sí que ha sido un partido bastante feo.